Escala humana. El ámbito de actuación para crear ciudades para la gestión es el diseño urbano a la escala humana. Se necesita entender y respetar el tejido urbano y sus características morfológicas según la escala humana y su participación. Perspectiva histórica. La ciudad y sociedad. La sociología urbana parte de la premisa que toda sociedad y las relaciones sociales que en ella se producen dejan una huella en el espacio en el que se asienta, una ciudad como palimpezo o una consecuencia de hechos. Uno de los paradigmas es como la casa es una pequeña ciudad y la ciudad es una casa grande, también entre la arquitectura y ciudad, y esto vemos en el Renacimiento hasta el siglo XIX. La intencionalidad urbana de la arquitectura. Algunos antecedentes serían la temprana ciudad industrial, las obras de rehabilitación y saneamiento de los barrios obreros, obras en las que juega un papel determinante el derribo de las murallas, también la apertura de ejes de comunicación y la construcción de ensanchas que permeabilizaban las complejas tramas medievales. Entonces era importante diferenciar la ciudad en una época moderna de una ciudad moderna. Funciones básicas en la ciudad, habitar, el trabajo, circulación, esparcimiento, recreación, etc. La ciudad funcional debería subsistir a la anticuada y obsoleta ciudad histórica, eficiencia del sistema urbano y felicidad de los individuos, hipótesis más que realidades. La escala humana pensando en la ciudad. Esto surge una y otra vez como asunto de debate y como argumento de proyecto en el urbanismo contemporáneo. El tema está presente en cualquier aproximación realizada desde la psicología ambiental, pero también surge en los argumentos de la planificación. La imagen de la ciudad, como también podemos ver en Kevin Lynch, la muerte y vida de las grandes ciudades como Jane Jacobs, el paisaje urbano de Gordon Kuglin. Puta madre, un chucha está escribiendo. La escala humana pensando en la ciudad. Esta idea surge una y otra vez como asunto de debate y como argumento de proyecto en el urbanismo contemporáneo. El tema está presente en cualquier aproximación realizada desde la psicología ambiental, pero también surge en los argumentos de la planificación. Podemos ver algunos ejemplos como la imagen de la ciudad de Kevin Lynch en 1960, muerte y vida de las grandes ciudades de Jane Jacobs, paisaje urbano de Gordon Kuglin en 1961, la comunidad y privacidad. Estos son algunos ejemplos acerca de esta escala humana pensando ya en la ciudad. Ahora veamos las escalas de intervención. Encontramos la escala macro o escala territorio, la escala meso o la escala ciudad y la escala micro que puede ser una escala barrial, una manzana, algo ya detallado dependiendo nuestra zona de intervención. En las siguientes imágenes podemos apreciar los tipos de escala. Por ejemplo, la escala micro, la escala barrial que podemos visualizar desde una vista peatonal, cómo está la circulación, la altura de densificación. En las otras imágenes podemos ver, pero ya una articulación mediante ciudades, mediante manzanas, ya un poco una escala meso o una escala macro. Un caso práctico sería el análisis de la ribera de Huancayo. En la imagen del lado izquierdo podemos apreciar en la escala macro, un poco detallando todo el Valle del Mantar. En cambio, en la otra imagen podemos apreciar la escala micro, un poco detallando acerca de la ribera. En conclusión, la escala humana pensando en la ciudad y también acerca de nuestra intervención. Generalizaremos la escala macro, la escala meso y escala micro. Gracias. 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 Gracias.